Raymond Y tú no eres el primero Yo soy dueña de mi vida Y me manejo como quiero No me compliques la vida Estoy cómoda y tranquila Y me gusta como soy Entro y salgo cuando quiero Sin rendir ningún examen Sin tener ningún control No me compliques la vida Soy feliz a mi manera Y sé bien por donde voy Y yo no acepto cadenas Ni contratos exclusivos Para vivir el amor Ya trataron de atraparme Y tú no eres el primero Yo soy dueña de mi vida Y me manejo como quiero No me compliques la vida Estoy cómoda y tranquila Y me gusta como soy Entro y salgo cuando quiero Sin rendir ningún examen Sin tener ningún control No me compliques la vida Soy feliz a mi manera Y sé bien por donde voy Y yo no acepto cadenas Ni contratos exclusivos Para vivir Para vivir El amor Para vivir Gracias.